Gracias. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Vamos a empezar. Listo. Así es que sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal, jóvenes? Buenas noches. Recién ingresado. 15 minutos aquí, pero bien, ya estamos acá. Así es que vamos a compartir las imágenes. A ver, un segundito. ¿Qué tal? ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Un segundito. El pensamiento es una de las actividades más importantes de 20 años. Y gracias al pensamiento nosotros podemos resolver los problemas. ¿Tú sabes quién? Ahí está. Listo. Ahora sí. Vamos a compartir las imágenes. A ver. Hoy, el proceso de independencia, la emancipación. Así es que, sin más preámbulo, empecemos. Un segundito, por favor. Un segundo, un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. La señal está bien lento por aquí. Ah, está. Bien. Empecemos. Ya, vamos a ubicarnos en el contexto. Estamos en los preludios de la emancipación. Estamos en mil... A ver, un segundito. Ya, se ve la imagen, ¿no? Ya, estamos en mil ochocientos ocho. Preludio de la emancipación. Y España entra en crisis. Este es un tema... Ah, ya, perfecto. Este es un tema que preguntan generalidades. Me refiero a la crisis del Imperio Español. Pero igual tengo que explicar qué sucedió en plena Revolución Francesa. ¿Ya? ¿Por qué España entra en crisis? Y cómo nosotros, Sudamérica, en especial Perú, aprovechó esa crisis para seguir con el ideal de la emancipación. A ver, en mil ochocientos ocho gobernaba Carlos IV. Está aquí, ¿no? Él es Carlos IV Borbón. Y ya por la edad avanzada ya se hablaba de que su hijo iba a ser su heredero, que es Fernando VII. Carlos IV hizo un gobierno bastante, ¿no? Fue un gobierno bastante débil y la esperanza era Fernando VII. Ojo que en el mundo se está viviendo la Revolución Francesa. Y precisamente Napoleón decide invadir España. Ya, este, ese es un tema que sí pregunta usualmente, ¿no? ¿Por qué España entra en crisis en mil ochocientos ocho? O sea, a comienzos del siglo diecinueve. Y la respuesta es por la invasión napoleónica a España. Cuando respondamos las preguntas, vas a ver que en varias ocasiones han hecho esa pregunta, ¿no? ¿En qué contexto España entra en crisis? En el contexto de la invasión napoleónica a España. Ya, el por qué Napoleón invade España es debido a a que España entró en tratos con Inglaterra. e Inglaterra era enemigo número uno de Napoleón. Cuando Napoleón iba de España, y estoy bien conocido, coloca a su hermano como rey de España. Se firma el acuerdo de Bayona y su hermano, ¿se acuerdan cuál era el apodo del hermano? El hermano era José Bonaparte, ¿no? Napoleón Bonaparte, José Bonaparte. ¿Se acuerdan el apodo de su hermano? A ver. Pepe Botella, ¿no? Y siempre nos han dicho desde colegio, claro. ¿Y por qué Pepe Botella? Claro. ¿Y se acuerdan por qué le decían Pepe Botella? A ver. ¿Y te acuerdas por qué le decían Pepe Botella? A ver, a ver, a ver. Haz memoria. ¿Por qué supuestamente? Claro, porque tomaba mucho, ¿no? No, 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 este era Iron. Él era el hermano de Napoleón. Napoleón era francés. Entonces, no, no era peruano, no era peruano. Porque le gustaba tomar estereotías alcohólicas. Ya, pero ¿sabías que eso es falso? ¿Sabías que eso es falso? Claro, claro. Pero ¿sabías que eso es falso? No era alcohólico. Esa es mentira. Esa es este... la falsa publicidad. No, eso era mentira. Entonces, como es mentira, cuando hablemos de San Martín, ya viene San Martín, don José de San Martín, los españoles decían que él vino a Perú a saquear, a robar y a matar a los peruanos, a los criollos. Y eso es falso. San Martín no vino a eso, pero eso decía España. Entonces, es falso, ¿ya? No era alcohólico. Pero sí, le decían Pepe Botella. Los españoles no aceptaron el gobierno de José Bonaparte, ¿no? Le decían el usurpador de todo, Pepe Botella y aclamaban como rey no a Carlos IV, no, él ya estaba anciano, aclamaban como rey a Fernando VII. Un segundito. A él, mira. Él era la esperanza de España, ¿no? Pero era una falsa esperanza y ya lo sabrás porque él era la esperanza de España, Felipe VII Borbón. ¿Ya? Entonces, gobernaba José Bonaparte, repito, los españoles no aceptaron su gobierno y ¿qué sucede? Que empezó la guerra en España y curiosamente le llaman la guerra por la independencia. Ah, lo que sí, jóvenes, es que se elaboró una constitución, José Bonaparte elaboró una constitución y esa constitución de José Bonaparte para España no va a ser aceptado por los españoles. Los españoles van a elaborar otra constitución. Se da la guerra de la independencia. Curioso, ¿no? España inicia una guerra por su independencia. Y ahora sí, jóvenes, ¿cuál fue la conclusión de todo eso? Que los españoles se reúnen en un gran congreso. Ese congreso se denomina la Corte de Cádiz. Tome en cuenta este dato, la Corte de Cádiz es el nombre de ese congreso, Congreso Liberal de la Corte de Cádiz. Y ese congreso rechazó a José Bonaparte, dijo que el rey verdadero era Fernando VII y lo más importante, jóvenes, es que se proclama que España es una monarquía con constitución. y era una novedad, era una esperanza porque España era absolutista. Quiere decir que el rey de España que pronto van a rescatarlo para que gobierne su país, estoy hablando de Fernando VII, va a gobernar una España ya no absolutista, sino constitucional. Quiere decir que va a reconocer derechos al pueblo. Y lo más interesante es que no solamente a España, también le va a reconocer derechos a sus colonias, en este caso Perú. Por eso de ahí la repercusión a sus colonias, en este caso a Perú. Si hasta aquí todo está claro, continuamos. Una pregunta. Listo. Entonces, aquí está la constitución que van a elaborar los españoles. Se llama Constitución Liberal de la Corte de Cádiz. ¿Ya? Constitución Liberal de la Corte de Cádiz. Voy a poner 20 segundos de mute por la bulla de afuerita. ¿Ya? Solo 20 segundos. ¿Alguna pregunta? ¿Ya? Listo. Entonces, uno segundo más y continuamos. ¿Ya? Pero lean lo que está en la separata. ¿Ya? Listo. Claro, cae bien una mazamorrita hasta ahora, ¿no? Bien. Por si acaso, ese Congreso español llamado la Corte de Cádiz tuvo como presidente del Congreso a un peruano, Vicente Morales Duara. ¿Ya? Un dato por si acaso, por si acaso, ¿no? Por si acaso. Bien. Ahora sí, jóvenes. ¿Cómo repercute en América? ¿Cómo repercute en Perú? En América, como estás viendo, los criollos se enteraron de esta invasión de Napoleón a España. Se enteraron que se estaba reuniendo en una corte de Cádiz y que se estaba elaborando una constitución. Es más, en las colonias de España, llámese Perú, Nueva Granada, Río de la Plata, enviaron diputados para que discutan el futuro de España porque Napoleón había invadido ese país. Entonces, se habló del fin de la mitad, del fin del tributo, de que los españoles tengan los derechos como los los indios y mestizos tengan derechos como los españoles. los virreinatos se reunieron en juntas de gobierno. ¿Ya? Por favor, eso tome en cuenta. Mientras gobernaba el hermano de Napoleón y los españoles rechazaban a ese rey y los españoles de su país se reunían en la corte de Cádiz y elaboraban una constitución, en América también se reunieron en una junta de gobierno. Empezó en Chuquisaca, Alto Perú, se dio en Buenos Aires, Santiago de Chile, en las ciudades, en las grandes ciudades, Santiago de Chile, Bogotá, Quito, pero no se dio en Lima porque el virrey de Lima, Abascal, no quería, no aceptaba que se hable de la independencia. Es que, jóvenes, esa junta de gobierno que estás viendo en la pantalla, donde se reunían gente notable, un grupo decía, sostenía que hay que aprovechar la invasión de Napoleón para proclamar la independencia de toda América, pero otro grupo decía que no, 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 que hay que seguir, que hay que ser fiel al rey de España porque él va a hacer cambios. Entonces, existía un grupo separatista y una mayoría fidelista, o sea, fiel al rey de España. Y como dice en la parte inferior, el virrey del Perú no permitió que Lima se realice una junta de gobierno. No hubo junta de gobierno. Entonces, como estás viendo, el asunto estaba bien, bien, bastante movido y el virrey Abascal, lo estás viendo, entonces, suprime las rebeliones criollas porque estas juntas de gobierno fueron animadas por la rebelión criolla. En el Perú, como no hubo junta de gobierno de Lima, como Abascal, Abascal ni siquiera permitió que se discuta el futuro de Perú. Abascal, el virrey, dijo no. El Perú, como virreinato, es fiel a España. Nada de separatismo. Entonces, en Perú estalló las rebeliones criollas. Entre 1811 a 1815 estallaron las rebeliones criollas. Ya, esto seguramente lo conoces y veamos cuál es la primera. Acá está. 1811 el famoso Francisco de Sela inicia el levantamiento separatista en Tacna en 1811. Francisco de Sela estuvo conectado con la misma rebelión de Argentina. Argentina también, o sea, Río de la Plata también proclamó su rebelión y en Perú Francisco de Sela. Es más, nuestra historia considera que la rebelión de Sela es el primer grito de libertad. Así, ¿no? El primer grito de libertad en Tacna. por eso Tacna se considera ciudad patriótica. Lamentablemente, Abascal tenía mucho poder, fue uno de los últimos virreyes poderosos, capturó a Sela y lo mandó preso a Panamá. Morirá en 1819, ¿no? en una cárcel. Bueno, Baúnoa, luego, en ese mismo año, o por esos años, en Huánuco, Juan José Crespo y Castillo también se revela contra la corona. Tenía un afán separatista. Ojo, estamos en 1812, todavía no es época de Miquela Bastidas, María Pará de Bellido, bueno, Miquela Bastidas, sí, ella de Tupac Amar, me refiero a María Pará de Bellido, José Olaya, esa es otra época, eso es 10 años después, por si acaso, por si acaso. También fue capturado y bueno, murió en el garrote, ¿no? En la famosa batalla de Ambo, él triunfó, pero después fue capturado. Luego, tenemos la rebelión de nuevamente Tacna, del famoso Enrique Payardelli. La rebelión de Enrique Payardelli también fue en Tacna, es conocido por la batalla de Camiara, pero también fue capturado y también muere en la cárcel. Pero la rebelión que hizo más o menos temblar el virreinato es la rebelión de los famosos hermanos Angulo. No sé si alguna vez te lo explicaron y si no, bueno, aquí están. Los hermanos Angulo eran tres hermanos, José, Vicente y Mariano Angulo. Incluso falta el sacerdote Juan Angulo que se salvó porque no había pruebas de que él estaba en esta rebelión. esta rebelión de los hermanos Angulo se conectó con el famoso cacique Mateo Kumacagua y Mariano Melgar que tú lo estudias en literatura. La rebelión de Mariano Melgar y la rebelión de Mateo Kumacagua y la rebelión de los hermanos Gutiérrez, esos cuatro, sí hicieron más o menos temblar el virreinato en los departamentos de Huamanga, o sea, Ayacucho, Cusco especialmente y Arequipa. Ahora, tú dirás, profe, pero Mateo Kumacagua creo que fue traidor el tradicional de Tuvacamarú. claro, pero eso fue en 1780, eso fue 30 años antes, 30 años después, Kumacagua se quiere reivindicar, quiere limpiar su honor y se revela contra la corona. En Umachiri, los tres fueron capturados, Kumacagua, Mariano Melgar y los hermanos Angulo. Mariano Melgar dijo unas palabras proféticas que se va a cumplir, mira lo que dijo el poeta, jovencito, veinteañero, entérense ustedes que son los engañados porque América será libre antes de 10 años. Dicho y hecho, eso lo dijo él en 1815, 10 años antes, Perú se independiza. Mira una palabra futurista. Me da pena decirte que hoy su casa, su casa donde nació, donde vivió, es una tienda de venta de licores, ¿no? Y un político denunció y hoy se están haciendo los trámites para que su casa sea un museo. Una casa de venta de trago, impresionante. Bueno, sigamos, sigamos. Ángel te contesta, ¿no? Bien, después de esta rebelión, jóvenes, las cosas se calmaron, me refiero a batallas, porque las conspiraciones, los planes de separarnos de España, ah, no, eso continúa. Entonces, en este segundo punto voy a hablar de los precursores de la independencia. Así es que, ¿alguna pregunta? A ver, voy a hablar a continuación de los precursores de la independencia. Ya, perfecto. Alumnos, no te olvides, no te hagas problemas, la palabra precursor simplemente significa persona que se adelanta a un hecho. Nada más, no te hagas problemas. Entonces, ¿de qué hecho estamos hablando? Bueno, al comenzar la clase les dije que el tema de hoy es el proceso de emancipación. Ya, pues, ¿quién emancipó, quién independizó Perú? San Martín. Ya, pues, toda persona que antes de él intentó independizar Perú es un precursor. Entonces, vamos a ver a los precursores. Se dividen en dos tipos. los precursores separatistas, los que no quieren saber nada con los españoles, o sea, separarnos completamente de España, ¿ya? Y los precursores reformistas, los que señalan que no, no es necesario separarse o separarnos de España. No es necesario. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Que voy a mencionar a un precursor reformista. Su nombre es Toribio Rodríguez de Mendoza, un gran catedrático, un gran pensador. En filosofía se estudia a Toribio Rodríguez de Mendoza. Él llegó a dar clases en una casa de estudios llamado Convictorio de San Carlos. Bueno, eso está en la separata, ¿no? Que estás viendo en la PPT. No, tampoco, no quiero que te hagas problemas. Un convictorio, o sea, la palabra convictorio hace alusión a una casa de estudios, jóvenes. Una especie de instituto. ¿Ya? Porque el nombre es raro, ¿no? Convictorio de San Carlos. Suena como a cárcel. No, no, no. Es una casa de estudios. Es algo así como un instituto. Y él era el director, o sea, el rector de esa casa de estudios. ¿Ya? Los alumnos que estudiaban en el Convictorio de San Carlos eran estudiantes sanmarquinos. Eran algunos ya abogados. Allí, por ejemplo, estuvo Hipólito Unanue como alumno, Ribagüero, Arce, nuestros patriotas, pues, nuestros patriotas. ¿Qué aprendían? Oratoria, por ejemplo. Pero Toribio Rodríguez de Mendoza aprovechaba para inspirar la idea de independencia. ¿Ya? Sí, eran reformistas. Lo que pasa que Rubí, lo que pasa que entre sus alumnos había separatistas. pero él, él era reformista. ¿Ya? Esa idea que él inculcaba de un Perú libre, libre pero unido con España, él era reformista. Esa idea lo hizo merecedor de el dirigente, el líder de la conspiración de los carolinos. ¿Por qué se llama carolinos? Porque él enseñaba en el convictorio de San Carlos, de San Carlos, carolinos. Simple, ¿no? San Carlos, carolinos. ¿Ya? Bien. De todos los alumnos que tuvo, ilustres, Ribagüero, Sánchez Carrión, Hipólito Uname, el que coincidía con sus ideas era Hipólito Uname, que lo vas a ver a continuación. ¿Ahí está? No, no, acá está. Hipólito Uname fue su mejor alumno, su mejor estudiante en el convictorio. Hipólito Uname dirigió una revista llamado El Mercurio Perú. Y también, anota en tu cabecita, La Sociedad Amantes del País. La Sociedad Amante del País era una reunión de gente culta que hablaba sobre literatura, filosofía, historia y de la idea reformista de la independencia. Hipólito Uname era un sabio porque era médico, geógrafo, historiador, poeta, escritor, periodista, en serio, de carrera médico, pero se ve de historia, filosofía, literatura, geografía. es un personaje muy, pero muy ilustre, en serio, sí, sí, cuando vino, cuando vino Humboldt, cuando vino Humboldt, Alexander von Humboldt, por supuesto que era el mejor médico, y no solo de Perú, porque cuando el rey de España se enfermó, este, le recomendaron al rey de España, a ese Fernando VII, le recomendaron a Hipólito Uname. Sí, era un tipo sabio, lee su libro, fascinante. Yo he ido a su casa un par de veces, su casa es un palacio, jóvenes, su casa, no exagero, no miento, es un palacio, busco en internet, pon YouTube, Palacio de Hipólito Uname. Claro, pero un palacio abandonado, un palacio abandonado. ¿Sabes lo que es abandonado, no? Abandonado. Con decirte que yo entré, ni me cobraron. Hablan de fantasmas, de noche, no es de noche, cuidado, pero qué fascinante, se siente, a pesar de que está abandonado por el gobierno, se siente el ambiente de que ahí se reunieron gente culta. Bajé al sótano, te cuento, y había una especie de asiento donde ahí se habrá sentado Hipólito Uname, Riva Güero, se siente el ambiente, ¿no? Y habían símbolos patrióticos, fascinante, fascinante. Bien, Hipólito Uname. También era reformista, ¿ya? Y el otro reformista, de otra época, porque esto es, sí, este Cañete no está muy lejos, de Lima, tómate un carro Cañete, baje en la ciudad principal y dile, este, quiero ir a la casa de Hipólito Uname, al palacio, al palacio. Y este, sí, sí, vas, claro, con tu mascarillito, eso, ¿no? Bien, otro reformista, un poco más, este, de otra generación, o sea, Hipólito Uname y Toribio Rodríguez de Mendoza son de la generación de 1800, ¿ya? De 1800. En cambio, el que estás leyendo en tu pantalla, que es Vaquígeno y Carrillo, no, él era de la generación de 1780, 1790. Vaquígeno y Carrillo escribió un discurso llamado Elogio o Elogio a Jauregui. Ese discurso llamado Elogio o Elogio a Jauregui era supuestamente para elogiar al virrey, pero no, más bien era para criticarlo, era para criticarlo. Y también se le considera un precursor reformista. Ya, ahí están los tres grandes precursores reformistas. Ahora veamos a los separatistas. Separatistas. ¿Alguna pregunta? Ya, entonces, los separatistas. Perfecto, todo claro. Ya, hablemos ahora de los separatistas. El personaje que está en la pantalla también es de la época de el siglo dieciocho, o sea, de mil setecientos, ¿no? Allá por mil setecientos ochenta, mil setecientos noventa. Su nombre es Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Dio carta a los españoles americanos. Él, eh, claro, los reformistas eran los que no querían separarse de España. Querían independencia, pero con vínculos económicos con España. En cambio, el separatista, como él, no quería desligarse completamente de España. ¿Ya? Él era sacerdote jesuita, por si acaso, se estaba formando como sacerdote y fue expulsado, no sé si recuerdas el tema de la expulsión de los jesuitas, él fue expulsado por defender la idea de que el rey era inferior al papa y jovencito lo expulsaron, que tenía veintidós años y viajó a Francia, Inglaterra, aprendió varios idiomas, era un tipo muy erudito, y escribió Carta a los Españoles Americanos. En francés, en francesa, ¿cómo llegó al castellano? Francisco de Miranda, acá está, en la parte inferior, ¿no? Francisco de Miranda traduce sus cartas. Francisco de Miranda es otro separatista muy importante. En Venezuela hay dos grandes líderes, ¿no? Simón Bolívar y Francisco de Miranda. de ese nivel no hay más. Francisco de Miranda y Simón Bolívar. Y Francisco de Miranda traduce este libro, bueno, no es un libro, es como una, bueno, carta, ¿no? Este panfleto y lo difunde. Y Francisco de Miranda sostiene que este panfleto, esta carta, es el primer libro ideológico que habla de separarse de España, ¿no? El separatista. Bien, otro separatista es el famoso presidente José de la Riva Güero. Él será nuestro primer presidente, no constitucional, pero sí nuestro primer presidente, ¿no? El gran Riva Güero escribió antes que San Martín venga y todo eso, manifiesto de las veintiocho causas y él escribe veintiocho causas de por qué Perú debe independizarse. El ilustre Riva Güero, Él escribió un libro con un seudónimo eh Prubonena, ese libro lo he leído, ¿no? Y me hace reflexionar mucho porque como que te plantea otras cosas, ¿no? de la independencia, como que este era muy crítico de San Martín y de Bolívar, ¿no? Y te hace replantear pero por qué, ¿no? Y bueno, yo llegué a una conclusión, ¿no? Que simplemente él tenía una forma diferente de Bolívar y San Martín porque critica muy, muy, muy ácitamente a los dos, ¿no? Riva Güero era un convencido republicano, no quería ni monarquía como quería San Martín y menos federalismo. Bien, otro separatista es el famoso tribuno de la república, ¿no? La abeja republicana, el famoso tribuno, José Faustino Sánchez Carrió, él también era otro convencido republicano, amigo de de Riva Güero, coincidía en sus ideas y ambos eran separatistas. Bien, jóvenes, así llegamos al año de 1820 y que sucede que es el momento de mencionar al ilustre San Martín. Así es que a continuación la campaña del sur. Ya sabes que si hay alguna duda, adelante. ¿Ya? Pero dame unos segunditos para compartir ahora la campaña del sur de don José de San Martín. Entonces, mientras se, mientras los precursores conspiraban con ideas, algunos decían separatismo, otros decían reformismo, San Martín ya independizaba dos países. Ya don José de San Martín independizaba dos países. Aquí está el gran argentino don José de San Martín. ¿No? Argentino, como tú sabes, don José de San Martín, su padre lo llevó de pequeño a España a estudiar una carrera militar, fue, ascendió rápidamente en España, llegó a ser general. Para él, la monarquía constitucional era una solución. Él pensó que el rey de España iba a permitir, repito, una monarquía constitucional, pero cuando el rey volvió a lo mismo, al absolutismo, entonces San Martín dejó de pertenecer, renuncia a la trope española y se convierte en patriota. Renuncia a la trope española y se convierte en patriota. Regresa a Argentina, acepta la ayuda de los ingleses, no solamente ayuda económica, sino también ayuda en armamento y en soldados. El más ilustre, seguramente lo conoces, es Tomás Cochrane, o como lo conocemos aquí, Cochrane. San Martín regresa a Argentina, independista, ¿no? Su corriente, su movimiento se llama Corriente Libertadora del Sur o Campaña del Sur. Y el primer país o región que independiza es Río de la Plata, en la batalla de San Lorenzo, 1816, oficialmente Argentina nace como país. Pero Bolívar convenció a los argentinos que si Chile no se independiza y después Perú, de poco vale la independencia de Argentina. Porque San Martín sabía que el poder, el máximo poder, no estaba en Argentina, tampoco en Chile, estaba en Perú. Me refiero al poder militar. Los argentinos entendieron que había que independizar Chile y Perú. Por eso, después de la batalla de San Lorenzo, pasó un tiempo y se independiza nuestro país vecino de Chile. El 5 de abril de 1818, San Martín junta la tropa argentina con la tropa chilena y en la batalla de Maipú sella la independencia de Chile. Y también sería bueno recordar, es bueno recordar que el primer presidente de Chile es Bernardo de O'Higgins. Por ahí que te pregunta. Fue con el mismo discurso, porque no había otro, a Chile, le dijo lo mismo que a los argentinos, que si Perú no se independiza, el virrey Pesuela ya no estaba Abascal, ya había renunciado por la edad Pesuela iba a enviar refuerzos. Y que de nada valía la independencia de Chile y de Argentina. Pero si Perú se independiza, ya le quitas todo el poder a España. Los chilenos aceptaron y con una tropa de más o menos 5.500, San Martín llega a Perú. Desembarco de Paracas, cuartel militar de Pisco, 8 de septiembre de 1820. San Martín llegó a Perú. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro? Perfecto. Perfecto. Bien. Una vez que España se enteró que San Martín estaba en Perú, España, o sea, el virrey nato de Perú envía a varias personas, a tres, para conversar con San Martín. Como no estaba el virrey, San Martín tiene que hablar con alguien de su nivel, pues, como no estaba el virrey presente, San Martín no estuvo presente. la conferencia de Miraflores. El virrey Pesuela envió a Hipólito Unanue como su representante. A otros más, a un tal Dionisio Capaz y a uno más inclusive. Y San Martín también envió a tres personas, Tomás Guido, que estás viendo, García del Río y un personaje más. De los, de todos ellos, importa Tomás Guido, que estás viendo, está aquí, representa a San Martín e Hipólito Unanue representa al virreinato de Perú, o sea, a los intereses de España. No llegaron a un acuerdo. Los españoles le dijeron a Hipólito Unanue que le diga a San Martín que el rey de España va a respetar la constitución de la, de la corte de Cádiz que tabló al comienzo y que el rey aceptó que va a haber cambios. Aceptó que se va a elaborar una constitución y que poco a poco el pueblo tendría derechos. Entonces San Martín está de más en el Perú y que se retire. Entonces Tomás Guido ya sabía qué responder. Le dijo lo siguiente, a Hipólito Unanue para que le diga al rey. Le dijo lo siguiente, entonces le dijo si se vienen los cambios enhorabuena que San Martín haga los cambios, pero ustedes tienen que retirarse. No llegaron a un acuerdo y bueno, jóvenes, la guerra. Entonces San Martín envía a Álvarez de Arenales para luchar contra los españoles porque si con la vía diplomática no llegaron a un acuerdo, bueno, la guerra. Arenales es uno de los pocos españoles que se volvió patriota. Para que veas que vean españoles, vamos a decir, patriotas. Triunfó con los montoneros en la sierra, ¿te acuerdas los rebeldes de la rebelión criolla, Kumacá, Huangulo, ya? Esos rebeldes habían muerto, pero muchos soldados no. Y muchos soldados, la gran mayoría eran campesinos. Les decía montoneros. Esos montoneros tenían sus jefes, vamos a llamarles jefecitos, ¿no? Otero, Carreño, Ninavilca, Guavique, pero no un gran jefe. Cuando llega Álvarez de Arenales con la orden de San Martín, los montoneros se unieron a su ejército y triunfa Arenales en toda la sierra. La batalla más importante fue Changuillo. En la batalla de Changuillo, Arenales triunfa después en Pasco quiere decir que en toda la sierra hay triunfo patriota. San Martín se entera del triunfo de Arenales y decide dejar Pisco y desembarca en Guaura. Guaura está pues al norte de Lima, ¿no? Pasando a Ancón. Pasas Lima, Callao, Ancón, Chancay, llegas a Guaura. En Guaura, San Martín por una cuestión de convención, o sea, por una cuestión así de simbólica, proclama la independencia de ese lugar. Y allí se entera que el triunfo de Arenales en la sierra ha provocado que en Lima muchos peruanos defiendan la independencia, incluso una tropa de españoles, bueno, era una tropa española de mestizos peruanos, ¿no? Curioso, llamado el batallón de Numancia, ha desertado y se ha unido a la tropa de San Martín. Todo eso hizo que San Martín se entere de que el virrey Pesuela iba a ser destituido porque no sabía defender Lima. Dicho y hecho, el virrey Pesuela iba a retirarse de Lima para refutarse en la sierra en Cusco. Entonces, el alto mando español no aceptó lo que sucedía y destituyen a Pesuela. O sea, sucede un golpe de estado entre los españoles. Los generales como la Serna, Canterac, Valdés, destituyen a Pesuela. Pesuela se va a España y ya pues su vida ya no nos importa. Y los generales nombran un nuevo virrey. Qué mejor que José de la Serna. Entonces, José de la Serna se entera que San Martín está pronto a entrar a Lima y la Serna le pide una reunión. Esa reunión bien histórica se llama Conferencia de Punchauca, ¿no? Eso fue en mayo de mil ochocientos veintiuno. En esa conferencia no se llega a un arreglo que no se llegó a un arreglo como no se llegó a un arreglo y discutieron jóvenes discutieron casi lo mismo que lo que discutieron en la conferencia y Miraflores. Lo mismo, ¿no? Que San Martín se retire, que el rey de España ya va a hacer los cambios y San Martín dijo lo mismo, en todo caso que el rey se retire. Que el rey se retire y que San Martín haga los cambios. No llegaron a un arreglo, San Martín se va a Cusco a oficialmente a nombrarse a nombrarse la Serna perdón, la Serna se va a Cusco a nombrarse virrey, San Martín entra a Lima a proclamar la independencia. Pero antes de proclamar la independencia, San Martín reúne en Lima, cuando San Martín entra, reúne a los más notables, a la gente que le interesaba la política, pero notable pues, te estoy hablando de ingenieros, filósofos, médicos ilustres, interesados en la política, Polito Unanue, Ribagüero, Sánchez Carrión, Lorenzo Vidao, Rearce, y fueron invitados unos tres mil personas notables y esos tres mil firman el acta de la independencia, un tal Pérez Tudela redacta el acta de la independencia, el acta, el documento, eso era el 15 de julio, como está en la imagen que ves, y días después, San Martín proclama la independencia, el famoso 28 de julio de 1821, así fue, algunos sostienen que San Martín proclama la independencia, vamos a decir, algo apurado, porque la gente, los campesinos, los montoneros, cansados de la tiranía española, querían saquear Lima, para calmar los ánimos, para que no saquen, San Martín dijo, ya, ya eres libre, ¿por qué saquearías Lima? Interesante, ¿no? Algo tiene de cierto. Bien, días después, San Martín fue proclamado gobernante del Perú, no presidente, cuidado, no presidente, gobernante, le proclamaron gobernante, y él eligió el título de protector, surge el protectorado, así se llamó, y San Martín fue, fue claro en decir que él no vino para gobernar, sino para independizarnos, pero de tanta, vamos a decir, insistencia, y dijo, ya Perú, te voy a gobernar, bueno, en el fondo quería gobernar, ¿no? Y claro, dijo, claramente dijo que gobernaría máximo dos años, entre uno o dos años, mientras tanto, enviaría a una comisión liderada por García del Río para traer un rey de España, porque San Martín, ya, y eso es importantísimo, quería una monarquía constitucional para Perú, quería traer un rey para Perú, nombró a tres ministros, su brazo derecho era Bernardo Montiagudo, está aquí, él es, nombró a Ippurito Nani ministro de Economía, y a García del Río ministro de Relaciones Exteriores, acá está, mira, crea una especie de constitución, no es constitución, he dicho algo parecido, se llama el Estatuto Provisorio, este conjunto de leyes establecía el fin de la mita, el fin del tributo indígena, el fin de la Inquisición, el fin de la Esclavitud, te acordarás, con la famosa Ley de Vientres, todo esclavo que nace desde el 28 de julio nace libre, claro, que si nació antes, la Orden del Sol era una condecoración a las personas notables que les interesa la política, a profesionales, para que gobiernen junto con el rey, interesante, y también creó una institución llamado Sociedad Patriótica para discutir cómo sería la monarquía constitucional, interesante, el plan de San Martín, convocó un concurso, esto es bien conocido, y se elabora uno de los himnos más hermosos del mundo, el himno nacional, con la letra de José, perdón, con la letra de José de la Torre Ugarte, la música de José Bernardo Alcedo y la voz de Rosa Merino, el himno nacional, la primera bandera, la primera biblioteca, el primer instituto para formar profesores, hizo varias obras a Martín, la legión peruana, la legión de honor, y cuando gobernaba, y parecía que todo marchaba bien, San Martín se entera que los españoles han o están atacando el Callao. Entonces, con la presión de los españoles, los opositores a San Martín le dijeron que en vez de preocuparse por traer un rey, mejor que traiga refuerzos, y San Martín tuvo que reunirse con Bolívar para que Bolívar le preste soldados. Esa reunión se llama Conferencia de Guayaquil. Ahí está, en Ecuador. San Martín se reúne con Bolívar. ¿Qué le puedo decir? Esa conferencia fracasó. San Martín quería que Bolívar le preste unos cinco mil soldados, para una vez acabar con la independencia. Y Bolívar le habló de que solamente tenía a su disposición mil quinientos, dos mil, mucho de dos mil. Entonces, San Martín entendió que Bolívar quería independizar sin su presencia. Y por eso le dijo el Perú te espera. Y solo tuvo que pasar un año para que Bolívar llegue a Perú. Esta reunión fue en julio de mil ochocientos veintidós, o sea, ya pasó un año de la independencia. San Martín regresa en Perú, a Perú, ve, siente algo así como mucha oposición. Es más, expulsaron a su ministro de relaciones exteriores, de guerra, perdón, Montiagudo, y San Martín dijo, es el momento de la renuncia. Entonces, vino a Perú, convocó a un congreso y renunció, renunció, renunció. Entonces, ¿qué pasó después de la renuncia? La historia continúa, por supuesto. ¿Qué pasó después de la renuncia? Vamos a ver. ¿Qué pasó? Ya, dijimos que San Martín convoca al primer congreso en la historia del Perú. Como ahora tenemos un congreso, ¿no? Claro, hoy nuestro congreso está, pues, devaluado y todo eso. Ese primer congreso que San Martín convoca, ese primer congreso tenía solamente sesenta diputados. En esa época al congresista se le llamaba diputados, ¿no? Hoy se le llama congresista, parlamentario, padre de la patria. Aquí se le decía diputados. eran solamente sesenta. De gente ilustre, pues, ya te dije, Francisco Javier Mariátegui, el bisabuelo de Mariátegui, Lorenzo Vidaurre, ¿no? Gente notable, José Fustino Sánchez Carrión. Y el congreso nombró primero a un presidente del congreso, claro, todo congreso tiene que tener un presidente. ya en un segundo comparto imágenes. Nombró a un presidente y después a ese presidente fue Francisco Javier Luna Pizarro. Y después ese congreso nombra no a un presidente. Allí está el problema. No nombró un presidente. el congreso nombró a tres gobernantes. Tres jóvenes, no a uno, a tres. Y lo llamó la junta gubernativa. La junta gubernativa. Esos tres gobernantes, que ahora lo vas a ver, un segundito, ahí está ya. Esos tres gobernantes son José de la Mar, Felipe Alvarado, y Manuel Salazar y vaquija. Entonces, a continuación, vas a ver el rostro de nuestro primer presidente del congreso. No confundas, presidente del Perú, de la república, con presidente del congreso. ya, él es el sacerdote, él es el sacerdote Francisco Javier Luna Pizarro, del congreso. ¿No? No es el caso. ¿Qué sucedió? Que él, en vez de elegir a un presidente de la república, nombró a tres. ¿Por qué? Ahí está el congreso, mira. Ahí está el congreso. ¿No? Primer congreso peruano, sesenta diputados, establece la república. Ah, va a establecer, este congreso, va a establecer la república como forma de gobierno. crea la junta gubernativa y aquí está, mira. Ah, y también se prepara la campaña militar para luchar contra los españoles. Recuerda que España ha contraatacado. La campaña se llama de puertos intermedios porque se va a atacar desembarcando en un puerto intermedio como Arica. José de la Mar era uno de los tres de la junta de gobierno. Pero eran tres, mira, acá está. José de la Mar, Felipe Alvarado y Manuel Salazar. Se llama junta gubernativa. ¿Por qué se nombró tres gobernantes y no defiende un presidente? Eso ya quedará en el misterio, ¿no? En el debate. Y bueno, jóvenes, se nombró un general para luchar contra España, Rudecindo Alvarado. Lamentablemente, nuestro ejército, ya no habían ni argentinos ni chilenos, nuestro ejército fracasa, pierde en la batalla de Torata y Moquegua. Pierde. Los españoles tienen dos buenos generales como el que estás viendo, Jerónimo Valdés y el otro es, perdón, José Valdés y Jerónimo Canterac. Derrotado nuestro ejército, ya San Martín se había ido, derrotado nuestro ejército, el alcalde de Lima, en esa época no se le decía alcalde, se le decía prefecto, ¿no? Suena bonito. El prefecto de Lima, lo estás viendo ahora, Riva Güero es nombrado por presión presidente del Perú. Riva Güero como alcalde de Lima, o sea, prefecto, entró al Congreso con su ejército y presionó al Congreso para que lo nombre presidente. Si el Congreso no lo nombraba presidente, él disolvía el Congreso. Pero el Congreso con una pizarra le dijo, tranquilo, te nombramos presidente. Y el 23 de febrero de 1823, Riva Güero es nombrado presidente. Ese golpe de Estado que él provoca, eso de entrar a la fuerza, se llama motín de Balconcillo. Gestiona un préstamo, nuestro Riva Güero, gestiona un préstamo a Inglaterra de más de un millón de libras esterlinas, bastante. Crea un ejército y dirige la segunda campaña peruana de puertos intermedios. su amigo, su brazo derecho de ese entonces, Santa Cruz es el jefe militar, Santa Cruz se va a Puno, vence en Cepita, vence, pero en el retorno hay muchas bajas, ¿no? Como quien dice por la espalda España le atacó, se llama campaña del talón. Entonces, como tuvo un triunfo, pero también derrota, el Congreso destituye a Riva Güero. Pero por pocos congresistas, casi la mitad apoyaba a Riva Güero y decía que Riva Güero merece una oportunidad, pero la otra mitad tenía cuatro congresistas más y por eso destituyen a Riva Güero. Mira todo lo que pasa. O sea, Riva Güero gobernó ¿qué meses? cuatro meses y en junio de mil ochocientos veintitrés es elegido presidente Torre Tagle. En su corto gobierno, Torre Tagle, se redacta la primera constitución, Perú se convierte en una república y como los españoles se han fortalecido Riva Güero entendió que era necesario la presencia de Bolívar ya era hora y Bolívar llega a Perú mientras que Perú tiene dos presidentes Riva Güero que se fue a Trujillo y Torre Tagle que se quedó en Lima. en ese contexto llega Simón Bolívar ¿dónde está Bolívar? Acá está no, Riva Güero en Trujillo Sánchez Carrión va a invitar a Bolívar y Bolívar llega a Perú. Bien jóvenes a continuación la última PPT porque ahora viene Simón Bolívar y luego responder las preguntas ¿no? Así fue nuestra independencia ¿no? Bastante vamos a decir accidentado ¿no? De muchos sucesos épico en otras palabras ¿no? Bastante épico bien entonces un segundito para mostrarte acá está ya entonces terminamos con Simón Bolívar un ratito Campaña del Norte bien llega Bolívar jóvenes y lo primero que se entera es que Perú tiene dos presidentes claro Torre Tagle en Lima perdón en claro en Lima y Riva Güero en Trujillo ¿ya? Ah claro hay sí 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 en Netflix ¿no? Sí he visto pero bueno sí sí hay sí hay hay todo una ahora ¿qué sucede? cuando llega a San Martín este Bolívar y se entera que hay dos presidentes se entera de otra cosa más jóvenes ahí está ya la imagen para compartir no se entera de otra cosa más se entera Bolívar que Riva Güero le envió le envió cartas al rey de España al virrey perdón para formar una alianza de Bagüero esa parte también es bien extraña y extrusar a Bolívar Bolívar se entera que Riva Güero envió una una carta para hacer una alianza con 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 el virrey y Bolívar ordena pues fusilamiento a a Riva Güero ¿no? el Riva Güero logra escapar bueno lo permiten le dejan escapar ¿no? las cosas claras le permiten escapar entonces sin Riva Güero luego Bolívar se entera ahí está ¿no? Bolívar campaña del norte porque vino por el norte Bolívar ya había independizado Venezuela Colombia Ecuador y había creado la gran Colombia su brazo derecho era Sucre su brazo derecho era Sucre ahí está su su viaje a Perú Riva Güero mandó cartas lo estás viendo al virrey la Serna y tuvo que escapar refugiarse en Inglaterra Torre Tagle también envió cartas al virrey y aquí hay un hecho extraño ¿no? para debatirlo ¿por qué Torre Tagle primero invita a Bolívar y después envía cartas al virrey para expulsar a Bolívar? según algunos era porque Torre Tagle se arrepintió de llamar a Bolívar porque Bolívar quería el título máximo y Bolívar quería el título máximo porque en Perú había anarquía entonces cuando Bolívar se entera que Torre Tagle envía cartas al virrey lo acusó de traidor ya te imaginarás ordenó fusilamiento así es y Torre Tagle se refugia en el Real Felipe sin Torre Tagle sin Ribagüero Bolívar ahí está la serna Bolívar es nombrado dictador la dictadura ahí está y así logra ahora sí concentrarse y enfrentarse a los españoles 6 de agosto de 1824 sí claro Sebastián Bolívar quería unir a Perú y la Gran Colombia sí eso viene a continuación paciencia vencimos a los españoles en Junín el 6 de agosto la famosa batalla sin humo la batalla de los sables la batalla del arma blanca donde gracias a miren cuando Bolívar pedía que en plena batalla abandonemos porque había ya muchos muertos un peruano cambia la orden y dice no Bolívar dice que ataquen y ganamos en la famosa batalla de Junín y por eso la tropa se llama Úsares de Junín los héroes eran Andrés Razuri e Isidoro Suárez derrotado España aunque fue una derrota no tan pero igual ganamos el 9 de diciembre se da la última batalla la batalla de Ayacucho ganamos nuevamente y ahora si España se acepta la derrota y Perú sella su independencia no solo de Perú sino de América Latina batalla de Ayacucho Bolívar no estuvo presente en esta batalla estaba enfermito la CERNA dijo la famosa frase ¿no? el resultado de hoy depende del futuro de mañana y un tal José María Córdoba dijo a discreción paso de vencedores ganamos en Ayacucho el Virrey recibió una bala en el brazo no pudo escribir Bolívar estaba enfermo y quien firmó fue Sucre y Canterac la rendición de España hay una cláusula que es extraña rara que es el reconocimiento de una deuda ¿no? como si hubiésemos perdido Bolívar reconoció que había que pagar España por los costos de la independencia bueno luego Bolívar manda Sucre al Alto Perú hoy Bolivia aprovecha su presencia y le dice a los del Alto Perú que si querían ser un país el Alto Perú aceptó y se llamó Bolivia entonces Bolívar estaba en el pico de la fama elabora una segunda constitución quiere unir todos los países de América Latina crea la nación de Bolivia invita a un congreso en Panamá el famoso congreso anfitriónico de Panamá su plan es el plan federal crear los estados de Iberoamérica Latinoamérica desde México hasta Chile pero no logra motivación México no va Argentina no va Bolivia no fue Chile no fue pero San Martín dijo que importa me quedan Argentina y Chile no quiso pero dijo que importa la Federación de los Andes y su última opción unir Perú Bolivia y la Gran Colombia cada estado tendría su presa y su gobernante pero Bolívar gobernaría todo tipo Estados Unidos ¿no? Estados Unidos de Sudamérica Bolívar puso peros Perú más o menos y la Gran Colombia también puso peros entonces no pudo crear la Federación de los Andes Bolívar en vano sucedió el Congreso de Panamá en vano sucedió el Congreso de Panamá ¿qué pasó después? Bolívar vamos a decir decepcionado se entera que la Gran Colombia que él quería mucho se estaba separando en tres entonces ahí está ¿no? entonces su Gran Colombia quería separarse en tres entonces Bolívar se retira a la Gran Colombia y ya nunca más regresará a Perú envía una carta de despedida y dice algo así como Perú gracias por todo pero ve tu futuro ve tu futuro y de entender que ya no tiene planes con Perú y que Perú elija a un presidente y así termina este proceso de emancipación obviamente la historia continúa ¿no? claro en Perú después de la renuncia de Bolívar se va a iniciar el primer militarismo pero eso ya tú sabes es otra historia esa es otra historia ya si tienes alguna pregunta o duda adelante en un segundo ah y vaya sacando la separata yo en un segundo voy a compartir la imagen de las preguntas así es bueno y sabrás que Bolivia se llama Bolivia por Bolívar no sé si eso sabías Bolívar Bolivia y Colombia se llama Colombia por Colón ¿no? Colón Colombia Venezuela significa pequeña Venecia Ecuador de ecuatorial de equilibrio y así ¿no? todos los países tienen el nombre de cada país tiene un porqué pues ¿no? no es que se me ocurre a este Perú Perú no tiene una historia ¿no? Chile todos tienen una historia que contar o sea como siempre te digo todo tiene su historia bien saquemos la separata ya yo en un segundo voy a empezar a compartir las preguntas ¿a qué te refieres a lo largo con los independizó? a ver Bolívar independizó Colombia en la batalla de Boyacá independizó Venezuela en Carabobo y también Ecuador y los juntó Ecuador Colombia Venezuela para fundar la gran Colombia también independizó Perú y Bolivia entonces claro Bolívar independizó mencionados países sí correcto tu apreciación Bolívar así es ¿alguna otra pregunta? ya entonces vamos a compartir un segundo el solitre de Sallán le dije José Faustino Sánchez Carrión ya le llamaron el solitre de Sallán porque Sánchez Carrión fue desterrado de Lima de Lima nuestra provincia Lima a él lo votaron y lo enviaron por Chancay en un lugar llamado Sallán lo votaron para que viva solo como castigo por creer en la independencia por eso el solitario vive solo desterrado en Sallán allá por Chancay por eso el solitario de Sallán así es ya un segundito un segundito ya listo jóvenes sí se fue sin se fue la señal bueno ya estamos aquí en qué pregunta Alvarado en qué preguntita a ver de qué pregunta en un segundo comparto las preguntas a ver a ver por ahí de repente lo que pasa que en el caso por ejemplo de presidentes hay todo un debate ya ah ya pero ah sí no hay problema la guerra con Chile no eso pero allí puede ser porque en el examen la pregunta es más puntual ¿no? también sí es que no fue inmediatamente porque el grito de Montaigne fue de mil ochocientos ochenta y dos y Miguel Iglesias fue presidente en mil ochocientos ochenta y tres a ver a ver nuevamente el grito de Montaigne saca simplemente por fecha el grito de Montaigne fue mil ochocientos ochenta y dos punto y Miguel Iglesias fue conocido presidente en mil ochocientos ochenta y tres tuvo primero que ah por supuesto se ganaron la enemistad claro claro voy en todo caso voy a revisar bien la pregunta ya voy a revisar la pregunta voy a revisar la pregunta ya lo que pasa es que ya existía una enemistad déjame revisar hay otra pregunta más aparte de eso ah que genial acá está la pregunta gracias gracias Matías si no sé qué raro gracias gracias por la semana de hoy es de hoy no Matías genial genial ya entonces un ratito si a veces la señal maestora ah si no te preocupes no te preocupes en el examen es bien puntual la pregunta no te preocupes no tiene por qué confundirte a ustedes las gracias ya entonces un ratito ya me enviaron ahora voy a buscar a ver un segundito para compartir las preguntas ya se va mayo no que rapidito ya estamos cerca de medio año medio año un ratito a tres días del examen si no en el examen es puntual no te preocupes en el examen yo confío en tu capacidad el examen es bien puntual ya un segundo jóvenes un segundito un segundito un segundito un segundito un segundito un ratito un segundo, ah tres días ¿no? si fue un ratito ah mira acá está, no lo he visto, ya, listo jóvenes ahora sí, lo encontré vamos a compartir las preguntas ya puedes ir respondiendo hay varias que que sí tienen la capacidad de responder entonces un segundito un segundito ya, ahí está es el hora punta ¿no? una y media, todos llegan a casa y las redes se ponen lenta ahora sí, ya comparto entonces ya, entonces que abro un ratito listo vamos con la pregunta uno pero que abra bien las imágenes ya podemos ir respondiendo pero un segundito listo página 31 así es un ratito lo que Ahí está. Ya. Pregunta 1. Dice así. Virrey que se atribuye la organización de la Real Hacienda y la creación de reducciones. Ah, pues el que es considerado el gran organizador, ¿no? Francisco de Toledo, 1A. 1A. Político liberal peruano llamado el solitario de Sayán. Sánchez Carrión, 12. Sí, siempre hay un, ¿no? Escribió carta a los españoles. Vizcardo y Guzmán. Claro, 3A, ¿por qué dudas? No duden. Precursor reformista que innovó la educación en el convictorio de San Carlos. Toribio Rodríguez de Mendoza. Ah, muy bien, muy bien. Primer presidente del Congreso, Luna Pizarro 5B. Está bien, carambas. La Junta de Cádiz, o la Corte de Cádiz, tuvo como modelo para la formación de las juntas de gobierno. 6C, claro. Junta de gobierno que no se dio en Lima, ¿no? 7C, primer presidente del Perú republicano, Riva Güero. Claro, porque no dice constitucional. Dice nomás, primer presidente. Pronunció el elogio a Jauregui. Va aquí, Jani Carrillo. Ya, muy bien, muy bien, muy bien. Fundador de la sociedad amante del país, nuestro Hipólito Nanue. 7C, Nuestro, sí. 9A, Hipólito Nanue. Primer presidente del Perú independiente. Ojo, no dice constitucional, pero no dice, ah, independiente, ¿no? Ya se consolidó, ya, José de la Mar. Ya está bien, ¿por qué dice independiente? Ya, muy bien. ¿Por qué se consolidó? Ya, estamos bien. 10B, no había visto independiente. Primer golpe de estado realizado por los peruanos. Motín de Balconcillo. Si dijera españoles, pondríamos de Aznapuquio, pero dice de militares peruanos. 11C. 12B, célebre, célebre entrevista entre San Martín y Bolívar, la ciudad de Guayaquil, conferencia de Guayaquil. 12B. Hecho que llevó a los pueblos de América del Sur a formar la invasión de Napoleón a España, ¿no? 12B, 13A. Ya, luego les mando la respuesta, San. 14. Gobierno ideal de San Martín, monarquía constitucional. No, no, no. Gobierno ideal. Su ideal, su idea, claro, mucho cuidado. Este, 14C. Si fuera su gobierno nomás, y no diría ideal, pero no, dice ideal. San Martín logra la independencia de Chile en Maipú. 15B, claro. Maipú. 15B, famosa Maipú. Apodado el Tribuno de la República, director de la Veja Republicana y Solitres Allán, 16A, Sánchez Carrión. Las juntas de gobierno criollos se formaron rápidamente en las colonias españolas de América a consecuencia de la invasión del ejército de la Unión Claro, 17C. Sí, jóvenes, no duden, no duden. 18. Suceso conocido como Motín de Aznapuquio significó el ascenso de, como este es de españoles, José de la Cerna. 18B, la Cerna destituye a Pesuela, 18B. Pronunció el elogio, nuevamente, ¿no? Vaquí, Janicarrillo, 19E. Fundó el diario El Peruano. Ese fue en la época de Bolívar, 20D. El diario El Peruano se creó durante el gobierno de Bolívar, 21E. Viene desde cuándo existe El Peruano. Tupac Amaru o José Gabriel Condoncanqui triunfó en San Garará. La famosa batalla de San Garará. Verdad, ah, verdad o falsedad. San Martín fundó el Ateneo Peruano. No, no fue San Martín. Eso se fundó mucho después, ¿no? Ribagüero consiguió el primer préstamo externo del Perú. Sí, a Inglaterra. Entonces, falso, verdadero. La rebelión de Crispio Castillo concluyó al ser derrotado en Camiárea. No, en Ambo. Falso. Pérez Tudela redactó el acta de la independencia. Sí. Entonces, 23A. La conferencia de Punchauca tuvo como participantes San Martín y la Cerna. 24C. 24C. 25. Mateo Pumacagua venció a las guerrillas de Diego Tupac en la batalla de Yokayara. Por ahí, difícil. Ese es cuando Pumacagua era, vamos a decir, traidor, ¿no? Traidor. Yokayara. En la segunda expedición de puertos intermedios fue dirigido por Santa Cruz y Gamarra, cuando el presidente era Ribagüero. 26D. 26D. La guerra con la Gran Colombia llegó a su fin con Agustín Gamarra. 27D. La famosa, el armisticio de Piura. Conocido como la Mariscala. La esposa de Gamarra, pues, Francisca Zubiaga. 28B. 28B. Y, ahí no hay 29B. A ver, a ver, a ver. 28B. Ah, ahí queda, ¿no? Listo, jóvenes. Entonces, hasta aquí. Ya sabes que el día del examen tú vas con toda la seguridad de haber estudiado cómo lo has hecho. Ya, así es que, a ustedes jóvenes, un gusto, un gusto compartir con ustedes. Y ya, pues, la próxima va a ser para celebrar tu ingreso, ¿no? Eso no lo dudo. Así es que, vamos a, imagino que habrá algún tipo de, ¿no? De celebración para tu ingreso. De hecho que sí. Gracias, jóvenes. No, a ustedes, a ustedes. Muchas gracias. Buen beneficio de descanso. Te veo aquí en clase mañana. Gracias.